¡Alerta el rojo en el Mouras! ¡Se viene la primera serie del turismo carretera! ¡Empieza la definición del campeonato! ¡Se va por el rojo encendido! ¡Entonces que venga el verde! ¡Para la alargada de esta primera serie del TC! ¡Ahí está Masacane con Lugalde! ¡Ahí viene con el cocosito! ¡Verde, verde, pero bien verde! ¡Y el auto verde! ¡El de Masacane saca media trompa delante del auto de Lugalde! ¡Para encarar la primera curva! ¡Pero reacciona el Ford! ¡Y va por afuera el de verde, plata! ¡Queda por adentro el rango en el Córmula 1! ¡Entró 100 inconvenientes para mandar el arranque de la serie! ¡Tarcero Warner! ¡Cuarto Cocito de Palma! ¡En estos primeros metros de carrera! ¡Primeros metros de la definición! ¡Mirálo al José de Palma! ¡Apoyando con todo a su hijo, a Cocito! ¡Adelante Gastón Masacane! ¡Segundo Galde! ¡Tarcero Warner! ¡Cuarto Cocito! ¡Quinto Mangoni! ¡Secto Bonelli! ¡Primeros metros de carrera! ¡Pasó el furbón! ¡Estamos en el mecho Sergio! ¡Va y viene Guillermo Ortega! ¡Ganando y perdiendo posición con Moulet! ¡Vecina ahora Ortega y queda por delante! ¡Hubo intentos de Di Palma sobre Werner! ¡De Ugalde sobre Masacane! ¡No prosperaron ninguno de los dos! ¡Buen pique inicial de Masacane! ¡Se le puso a la par a Ugalde! ¡Pero no lo porció! ¡No hablaron con comodidad los dos primeros y segundo! ¡Aceleró mejor el fork pero lo respetó! ¡Prefirieron no arriesgarlo! Y lo que estoy observando ya la tendencia todo el fin de semana Gastón cuando entra al último sector realmente hace muchísima diferencia doblando Y ahí está lo marcó claramente antes de cerrar esta primera vuelta Gastón Masacane manda con comodidad Y va a cerrar la primera punta de carrera con más de un segundo de ventaja Segundo y medio porque no dos Y está Masacane en la punta segundo Ugalde Un segundo punto dos de ventaja para el piloto Platencia Y la segunda punta de carrera es la perfección Y la de Lione Ugalde Y es el conjunto de Palma Mientras el Mago Barlín va adelante Pero claro, se metió por los boxes Y hizo algún toque, alguna reparación y volvió a salir Y está delante del pelotón de carrera Ahí va Jusito de Palma Transitando el furgón Uno de los aspirantes al campeonato Para aprovechar el momento La mejor condición climática en cuanto a temperatura y presión De todo el fin de semana Exactamente, un domingo espectacular Más fresco que lo que hemos soportado En cuanto a temperatura de viernes y sábado Así se alargaba la serie, Mezoni Si largó perfecto Gastón El Ford le va a rimar un poquito Porque acelera más Pero después, bueno, entra al currón perfectamente Con muy buen grip Se respetan como corresponde Lo vemos desde aquí atrás Largó mejor Werner Se aleja un poquito Respecto de Jusito Que seguramente ya con esa diferencia No va a arriesgar Como ven, levanta Toma la opción de ir por detrás de Werner Se transita en quinta velocidad Aproximadamente a 200 kilómetros Cerrón de Basacar mantiene la ventaja La punta en esta serie Se mantiene segundo Ugalde está en cero Werner Cuanto a Cusito Di Palma Que necesita Necesita avanzar Di Palma Porque tiene que descontar Puntos Y también pensando en el armado De la grilla de la final Recto principal Segunda vuelta de carrera La primera Con una metrada de cinco La ventaja de Basacar Un segundo punto Tres Se tiró un poquito más Gastón A la posición de Ugalde Que es el segundo Nos lleva Di Palma En plena recta del Mouras Camino al Curbón Con el Torino Del Lamorito Junior Sexta velocidad Reitero 265 kilómetros En este punto de mínima Se va a 185 kilómetros Se empieza a acelerar En quinta marcha Y en este punto Va el auto a 200 kilómetros por hora Como se movía el auto de Werner Reciento cola tierra Levantó polvo Le pegó en el parabrisas a Di Palma En esa parte Hay ondulaciones Normalmente los autos Se ponen de cola Pero ya tiene la tendencia El auto de Werner De ir de cola Ven como le achica Cusito En este punto Van en tercera marcha O en cuarta Cuando va calentando la goma Se va a buscar De ir un cambio arriba Para no calentarla precisamente Señores, el dron Nos mostraba por todo lo alto Como es el tránsito Vela S En el escenario De La Plata Meta Giselle Mortelli Trata de superar La línea de Bonelli Sexto y séptimo Hasta salir de Armasacanes Con lugar de un poquito más cerca Me llaman Nico Neus Tanérico de Boxes Fernando Laborito ¿Dijo algo Jocito hasta ahora? No No dijo nada Viene todo bien Aparentemente ¿Conformes? ¿Cómo viene la serie? Sí, bien parecido Así que vamos a ver Si podemos Un sobrepaso Aunque sea Fernando Laborito Señores, la pelea de Di Palma Con Werner Está cada vez más caliente Se mete Jocito Fuerza Jocito Se mete el piloto del Torino Va por adentro Le ganó la posición A Werner Lo necesitaba Di Palma Y todo el equipo De Laborito Lo grita Los va a buscar Jocito Y logró vencer La resistencia de Werner Armó muy bien la maniobra En la curva anterior Se le fue un poco de cola a Werner Intentó por el interno Lo logró Es una posición ganada Muy importante En la punta Más acá en el segundo Gale Nuevo tercero Di Palma En el cuarto Quedó Werner Delante de Mazacane Así está La disputa de esta serie A la que le queda La última y ve A ver que dice Gastón Así le hablan a Gastón Mazacane Le hablan de que es una serie rápida Sergio Y fíjate lo rápido Que Di Palma Se escapó de Mariano Werner La diferencia que le hizo Di Palma Va a tratar de ir sobre Ugalde A ver si le alcanza la serie Mientras tanto Silva Es el piloto que más avanzó Largó último Está décimo Aprovechó el problema de Berlín Y lo pasó a Próspero, a Bonelli A Sabino, a Matián Olesi Viene con buen equilibrio Jocito Cambió la configuración Que tenía para clasificar Puso una configuración Para ritmo Y el auto viene Francamente Con muy buena tracción Igual que el de Ugalde Que le está descontando A Mazacane De a poco Pero logró también Cambiar el paquete Que usaba Normalmente para clasificar Puso ya un buen paquete Para lo que entiendo Que va a ser la final Se ve la última vuelta De esta serie Gana Gastón Mazacane Segundo Leónel Ugalde Tercero Cosito Di Palma Que busca un nuevo intento Sobre Galdes No se va Gastón En plena recta Camino al turbón En esta última vuelta De esta primera serie Está ganando Gastón Mazacane Desde la apertura Está dominando la serie En el Fórmula 1 Segundo Galdes Tercero Di Palma La distancia de Ugalde Con Di Palma Menos de un segundo No sé si le va a alcanzar En una vuelta sola No creo que le alcance Pero lo va a hacer Di Palma Quedó en el cuarto lugar Guerra después de resistir